¿Seguirá la racha de títulos de Holland? Antes de nada deciros que necesitamos vuestra ayuda para seguir creciendo. Ya sabéis que tenemos las redes sociales, podéis comentar, podéis compartir, lo que queráis para poder ayudarnos. Hoy desde este canal vamos a analizar, nos lo piden muchos suscriptores, sobre todo argentinos o fútbol romántico, como yo le digo, porque vamos a analizar a Ariel Holland con su independiente de Avellaneda. Un técnico, cada año que pasa a mí me gana un poquito más y lo vamos a analizar desde nuestra pizarra. Bien, si nos vamos a la pizarra vemos cómo juega. Básicamente, o le gusta jugar a Holland con uno en portero, cuatro defensas, dos centrocampistas y tres medias puntas y un delantero, cuatro, dos, tres, uno, donde también tiene una variante y es jugar con un solo volante, subir a dos interiores y se convierte con dos extremos en un cuatro, tres, tres. ¿Qué es lo que él quiere? Pues según su método tiene que tener todos los carriles ocupados con jugadores. En banda suele jugar con dos, un lateral también ofensivo, los laterales ofensivos, los dos centrocampistas a media punta o extremo en función de la posición del partido donde esté jugando, que se puede metir por dentro o por fuera, siempre dos para hacer superioridades. Y aquí en el centro suele jugar con muchos jugadores, pero queda claro que aunque juegue con el cuatro, tres, tres o con el cuatro, dos, tres, uno, decir que siempre va a haber un jugador más defensivo, más que equilibra el equipo, más que ayuda a los centrales, pues si esos laterales suben, pues se convierte en una defensa de tres, ¿vale? Que este sería el seis que juega como volante y luego juega un ocho, que este ocho, como sabemos en Argentina, es un jugador con recorrido que ayuda en el ataque, pero a la misma vez también en defensa. Es decir que aquí, pues Fernández y Silva son los que suelen jugar en esa posición. Destacar también en ataque, porque es verdad que hablar de la defensa de Holland es hablar del ataque. Él dice que si atacamos organizado, sobre todo organizado, significa que los jugadores que no están en ese caso, interviniendo en la jugada de ataque, imaginaos que podemos hacer una disposición atacante, así por ejemplo. Bien, si la pelota la está teniendo Bustos, que juega ahí, y tiene unos defensores que le viene a tapar, lo importante para Holland no es solo esto, sino también que si hay un nueve del equipo rival que está intentando atacar a Bustos, este central, aunque esté jugándose en esta zona, y este central ahora mismo no esté teniendo participación en ataque, inconscientemente sí la está teniendo, porque se pegaría al delantero por si hay una pérdida de balón, para que se pueda recuperar rápido el balón. Imaginaos que este 3, que ya Bustos la pierde, intenta ir, ya llegaría a Alan Franco, por ejemplo, y le vendría la ayuda Fernández o Silva. Si os dais cuenta, eso es lo que él dice. A eso se le llama el pressing intensivo tras pérdidas, que eso Holland lo lleva, ¿no? Él va a presionar arriba, tras pérdidas, pero con este tipo de matices, que muchas veces no nos damos cuenta, pero hace que se pueda robar el balón de forma efectiva. ¿Y qué pasa si el nueve está aquí tonteando del equipo rival y la banda es contraria, pero el foco del juego está aquí? Pues hacemos lo mismo. Holland sabe que él tiene a Miño, por ejemplo, si juega de lateral, pues lo tiene subiendo para poder llegar al ataque de segunda línea, y tiene a Alan Franco, por ejemplo, preparado ya para la posible tras pérdida que pueda haber una diagonal y que le pueda hacer daño al nueve, pues ya sabemos que Franco está ahí preparado. Es una de las cosas a tener en cuenta de Holland. Otra, cómo ataca con muchos jugadores. Si nosotros volvemos a ver esta disposición, disposición, vemos que, fijaros, la tiene Bustos, por ejemplo, aquí, y tenemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis jugadores por delante de la pelota intentando crear peligro. Bien, otra cosa a destacar de Holland, ya que hemos dicho cómo presiona, la manera de atacarlo. A él le gusta atacar de una forma posicional, es decir, le gusta tener la posesión del balón y haciendo triángulos y tocando. Pero, una de las cosas que me gusta de Holland es que también le gusta atacar cuando se puede de forma vertical, es decir, pases profundos. Un ejemplo, él tiene ocupadas los carriles, como he dicho, con jugadores, siempre intenta tener cada 20, 15, 20 metros opciones para poder hacer pases, ¿no? Como si jugáramos al ajedrez, porque sabemos que jugarán es muy metódico. Si el balón viene para Alan Franco, Alan Franco tiene y su primera opción es intentar ya buscar a los dos volantes. ¿Por qué? Porque así ya supera una línea. Imaginadlo que aquí está el delantero, pues ya con este pase supera una línea. Con lo que, fijaros, el daño que hace si el equipo contrario está jugando con un 4-3-3, por ejemplo, ya con ese pase de Alan Franco directamente al volante se ha cargado a tres jugadores de ellos. Con lo que pueden avanzar. Aquí, es verdad que descuelga en este posicionamiento ya, descuelga a los dos laterales que se convierten en carrileros y, en este caso, el volante viene a ayudar a la defensa. Y aquí ya tiene varias opciones. Si la juega en vertical por banda, puede conseguir un 2-1. Todo esto lo hace a velocidad, muy rápido. Juego vertical, lo estoy haciendo aquí muy lento, pero usted sería haciéndolo rápido. Si le da por jugar a la otra banda, de nuevo, fijaros, un 2-1, con lo que tiene superioridad. Y si le da por jugar con enganchar con Meza, que Meza tiene libertinaje, aunque también sabemos que Ceruti se puede meter por dentro o Romero también, pero si engancha con uno de ellos, fijaros, la opción que ya se le queda a Meza, donde tiene posición de delantero, está claro que también para golpear, pase profundo, pase profundo, porque puede subir también busto, pase profundo a Ceruti, pase profundo a Minho, si está jugando de este lateral, porque puede subir, e incluso un pase ya profundo al delantero para poder terminar la jugada. Fijaros como en un juego vertical de unos 3-4 pases no sería posicional, porque sería rápido, pero también es de posesión, porque no ha perdido la pelota ni ha pegado boleón, sino lo que ha hecho es juego vertical para llegar rápido a una última zona, llegando con 3 jugadores e incluso, como hemos dicho, con los otros dos. Bueno, pues aquí hemos explicado esas características generales del método Holland, podemos estar obligorías hablando, pero aquí rápidamente hemos dado algunas consignas y decir que es un fútbol bello, un fútbol romántico y que nosotros aquí desde nuestro canal lo vamos a defender porque es el fútbol que nos gusta. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Siga. Fútbol Siga. Fútbol Siga. Fútbol Siga.